Alcón blanco, ah, 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 alcón blanco, alcón blanco Dispuesto a realizar mis sueños, siempre dispuesto a realizar mis sueños Visualizo, sueño y materializo, abundancia, prosperidad y grandes éxitos Visualizo, sueño y materializo, abundancia, prosperidad y grandes éxitos La autenticidad es mi religión, siempre me acepto, me amo y me acepto, tal y como soy Alcón blanco, ah, 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 alcón blanco, alcón blanco Siempre rompiendo las cadenas del miedo y la timidez Siempre rompiendo las cadenas del miedo y la timidez La autenticidad es mi religión, visualizo, sueño y materializo Siempre me acepto, siempre quiero mejorar, no hay problemas, solo retos divertidos No hay problemas, solo retos divertidos Me amo y me acepto, tal y como el sol Visualizo, sueño y materializo, abundancia, prosperidad y grandes éxitos Gracias, gracias, gracias por ti que está, así es y así será Siempre rompiendo las cadenas del miedo y la timidez Cada paso es una oportunidad de ganar Siempre me acepto, gracias, 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 gracias Gracias.